Nos rompió el amor a mitad de camino El video más triste Así es el videoclip de Última La canción que Shakira dedicará por última vez a su ex marido ¡Venido hoy! Shakira muestra como es el video de la canción más emotiva de todo el álbum Lo escribí yo creo cuando estaba en carne viva Estaba superando muchas situaciones personales Y la que esconde un gran secreto Y no, no es coincidencia que te recuerde a día de enero Así es Shakira no para de trabajar Una de las canciones que ha conmovido a todos por su sinceridad y tristeza Tiene videoclip Esta es una canción que la tenía ahí enquistada Que la tenía que sacar como sea Última la canción que ha denominado ella misma como el último desahogo a su ex marido Y que fue compuesta por ella Tiene video oficial Y dadas las imágenes te hará llorar Ya que evoca aquella joya de la cantante llamada Día de Enero Canción que justamente compuso al que para entonces era su novio Antonio de la Rúa Shakira siempre ha dedicado canciones Y sí, una vez más Piqué tiene su dosis de protagonismo Gracias a esta emotiva canción Las calles de Nueva York son testigo de las grabaciones Y aunque pocos se imaginaron que esta canción tendría video oficial Lo cierto es que sí lo tiene Una Shakira sola y triste caminando por las calles Será la trama principal En la que además la vemos de negro Simbolizando la idea principal de la canción Sí, otra vez la separación El haber escrito estas canciones me ayudó a superar El haber escrito estas canciones me ayudó a superar Y es que recordemos que este tema es totalmente de su autoría Y aunque casi no entra en el álbum Pues Shakira demoró tanto componiéndola Contra la voluntad de todos porque ya no querían que hicieran más canciones Ya Shakira ya tienes que entregar este álbum Ya se te acabó el tiempo Que los productores ejecutivos le dijeron que ya no había más tiempo Pero según sus palabras casi que rogó para que la canción Sí fuese integrada Última es una canción que la tenía ahí enquistada Que la tenía que sacar como sea Ya se habían acabado los plazos de entrega del álbum Se acabó el tiempo Y yo decía no, 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 no Pero espera que me queda una, que me queda una La tengo que sacar Y así fue Aunque en efecto esto no ha gustado a muchos Pues es otra canción más a su ex Lo cierto es que el tema es bastante simbólico y emotivo Nada más y nada menos que en el metro de Nueva York Allí se están rodando las imágenes que darán vida a este emotivo video La tristeza que quiere imprimir es evidente Y estas imágenes así lo demuestran Totalmente en negro con un semblante cabizbajo Nos queda lo aprendido Shakira plasma en imágenes la esencia que configura esta canción Que de hecho llamó Última Porque ha prometido no componerle más canciones a su ex Última Así las cosas La canción favorita de Shakira de todo el álbum Tiene video oficial Y tú te enteraste de todo aquí Querías que Última tuviera video ¿Será que Piqué merece tanto protagonismo aún? No, no Déjanos saber tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios Recuerda siempre te leemos ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuin?